... Bueno, lamentablemente la noticia de un accidente de tránsito. Me he comunicado con algunas personas en esta zona. Los informes son preliminares. En la zona de Bonao, muy cercano a Piedra Blanca, Bonao, un accidente esta madrugada, hay tres niños muertos, dos personas adultas. Hasta ahora ha sido identificada una mujer, muy triste. Los informes que se tienen son preliminares, pero alguien perdió el control, salió del carril y terminó chocando con otro vehículo. Las muertes se produjeron en el acto y hay varios heridos y es una información a la que damos seguimiento y estamos muy pendientes de su evolución. Sí pude saber, porque en las redes sociales y algunas personas que me han escrito, de que ese punto donde se produjo ese accidente es un punto de alto riesgo que se reincide en el tema de los accidentes ahí. Yo quiero compartir con ustedes un video. Ese video incluye a quien es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este. Hubo un incidente importante. Lo primero que quiero decirles es que las informaciones que existen hasta este momento son limitadas. Esta mañana yo me he comunicado con personal autorizado de esa jurisdicción. Me han dado cuenta de que está en marcha un operativo todavía, hasta Jaina incluso, para tratar de ver si encuentran, localizan, lo que sea que puedan localizar a esta hora, desde el viernes santo a un joven de 16 años que iba en un pequeño bote. El Cuerpo de Bomberos entró y se hizo acompañar de un bote particular que al parecer estaba vinculado a ellos. Los datos que me dan es que quien iba al frente de ese bote es un voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este y que el niño le acompañaba y que habría caído al agua o se lanzó al agua a recuperar algo. Los datos son muy limitados. Lo que sí puedo decirles a esta hora es que ciertamente he confirmado que un menor de 16 años está desaparecido desde el pasado viernes santo y que eso fue en medio del denominado operativo de Semana Santa. Entonces, había una prohibición para salir en embarcaciones. Ustedes recuerdan que estábamos sujetos a una vaguada y demás y algunas medidas que se adoptaron. Había una recomendación para extenderse de salir a navegar, pero lo que me han dicho a mí es que esta parte se está investigando en razón de que como se trataba del Cuerpo de Bomberos y que el Cuerpo de Bomberos patrulla y que lo hace en coordinación con otras entidades. Las informaciones que hay son muy contradictorias, muy contradictorias. Yo he visto de todo, o sea, lo que se afirma, lo que se niega, lo que se dice. Yo sí estoy en condiciones en este programa de decirles a ustedes que he confirmado hoy con una autoridad de esa jurisdicción que efectivamente hay un menor de edad de 16 años que está en condición de desaparecido. Me han prometido que más adelante que se iba a informar, que se iba a dar una nota de prensa. Ahora, me extraña que los informes oficiales de lo que ocurrió en Semana Santa, esto no esté incluido, porque hay una familia que está guardando por un menor y que salió en compañía de bomberos y que algunos califican de imprudencia el momento en que se hizo y cómo se hizo, porque el bote que pertenecía a los bomberos abandonó el lugar antes y que este se habría quedado. Pero, como les digo, es necesario que ellos expliquen. Yo también traté de comunicarme con las personas que estaban al frente de ese operativo. Eso no fue posible, pero hablé con una persona autorizada, que de hecho me ha prometido que más adelante nos iba a suministrar todas las informaciones de rigor. He recibido un video donde se ve el momento, por lo menos de uno de los botes, donde está el jefe de Cuerpo de Bomberos, que está en ese operativo ya confirmado por este programa. Vamos a ver ese video. Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Este. Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Este, comandando. Operativo Semana Santa. Operativo Semana Santa. Haciendo un recorrido preventivo en todas las costas de la Avenida España y parte de la Avenida Las Américas, en todo el litoral de la responsabilidad del municipio. Acompatado el ejército de Riego, director Demetrio Sánchez. Fue con posterioridad a estas imágenes que habría ocurrido un incidente, un menor iba en un bote privado. Este bote sería supuestamente propiedad de un bombero voluntario. Se hicieron a la mar al mismo tiempo que iban los demás. A mí me hablaron de una pesca. Hay que determinar qué hacían, por qué se quedaron ahí. Y que al atardecer, después del operativo, se habría quedado esa unidad, que no es esta que vemos acá, sino la otra se había quedado. Y que un tripulante se habría lanzado al agua a recuperar algo. Se trata de un joven de 16 años de edad. Esto ocurrió, esto pasó dentro de ese operativo. Eso fue Viernes Santo. No hay, yo no he visto ninguna como información oficial. Sí conversé con una fuente oficial que me confirma que hubo un incidente y que se está tratando, se está todavía en un operativo de búsqueda de ese menor de 16 años de edad. Yo sé que los datos que le estoy dando a ustedes no son completos. He preguntado el nombre del menor. He preguntado quiénes son sus padres. He preguntado con quién andaba. He preguntado cuál es el estatus. Me han dicho que lo están buscando hasta por el litoral, hasta Jaina. Dicen que hay un operativo bien fuerte de búsqueda, pero eso no lo he visto reflejado ni en la prensa ni en nada. Es importante que esto se dilucide públicamente. Cómo salieron, por qué salieron, cómo fue que se quedaron, quién tomó la determinación de que se quedaron, bajo qué circunstancias salieron, todos esos detalles. Los detalles que tenemos son muy, digamos, limitados para tener una idea completa de ese escenario, pero lo más importante y lo fundamental y lo central es que ciertamente hay un menor de edad que está desaparecido. Y lo he confirmado con una fuente del ayuntamiento que sí, que de hecho se preparan para emitir una nota de prensa en las próximas horas e informar qué fue lo que pasó. Nosotros queremos saber qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que ocurrió. Y digo una fuente porque aunque es una fuente oficial, es alguien oficialmente hablando, no le dije, mira, voy a decir tu nombre. Le pedí que hablara y me dijo, tengo que reunir más datos, no creo que rehúya a hablar con nosotros. Probablemente mañana le tengamos aquí explicando exactamente qué fue lo que ocurrió. Para que no es nada secreto ni nada, no, no, no. Está dispuesto, en disposición de hablar. Eso fue lo que me dijo. Muy duro, muy triste, quisiéramos saber qué pasó y si la familia de este adolescente está en sintonía, si alguien conoce más datos, estamos procurando determinar. Porque dentro del operativo de la Semana Santa es un tema crucial darle esa cobertura y saber a qué se debió y qué fue lo que ocurrió. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. Gracias. Gracias.